La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural de la Ciudad de Florencia Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. El doctor Luis Antonio Ruiz Iseri en esta época del COVID ha dado las instrucciones a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural para que lancemos la campaña Tengo una huerta en casa. Buscamos con esta campaña motivar a las personas para que en sus solares y en sus casas tengan una huerta casera. Nosotros como Secretaría hemos venido dándoles asistencia técnica, hemos venido dándole abonos, hemos venido dándole algunos elementos para encerrar estas huertas en los solares. Hemos venido también motivándolos de alguna u otra manera para que cultivemos nuestros propios alimentos en el tema de huertas y hortalizas y no tengamos que comprarlas en la galería, que hoy en día pues está un poquito muy elevado el precio. Queremos seguir, continuar con esta campaña motivando a la gente. Nosotros como Secretaría contamos con el personal técnico profesional para esta actividad y hemos venido atendiendo los requerimientos a través de los presidentes de Juntas de Acción Comunal. Bueno, ¿de dónde sale el recurso para poder llevar a cabo esta campaña de las huertas caseras? Bueno, actualmente la Alcaldía, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo cuenta con un rubro pequeño, un rubro muy pequeño, pero pues nos permite asistir a esas necesidades. Actualmente tenemos 113 huertas caseras individuales en el barrio Gamal, en el barrio Asentamiento de la Troncal de Lacha, en la Ciudadela y en Belo Horizonte, que son los barrios como más, un poco más necesitados y que tienen algunas viviendas, unos solares muy grandes. Les hemos entregado, como les dije en un principio, algunos materiales, algunas mallas, algunas semillas, la asistencia técnica y la idea es de que continuemos con esta campaña de Tengo una Huerta en Casa. ¿Aquellas personas que se quieran acoger a esta campaña de las huertas caseras, qué debe hacer? Deben de acudir al presidente de la Junta de Dirección Comunal para que él receccione esas solicitudes y nos las haga llegar a la Secretaría y ahí nosotros enviamos a los profesionales para que se reúnan, brinden la asistencia técnica y comencemos ya a desarrollar estas huertas caseras. Muchas gracias, Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural del municipio de Florencia, el doctor John Edinson Peña Sarkera, intentan conocer precisamente sobre esta campaña que lanza la Alcaldía de la Ciudad de Florencia de las huertas caseras para realizarlas en sus viviendas en medio de esta pandemia. Soy yo, Martín, informando con la Cámara del Patrimonio para Caquetá Noticias. Noticias de esta que recuerda que también me encuentras en YouTube como Caquetá Noticias.